¡Suscríbete al canal! ¿Cris? ¿Josh? ¿Pero qué? ¿Cris? ¿Mike? ¿Emily? Si os está yendo de las manos, ¿vale? Me parto de la risa. ¡Mira esa me toalla por la casa! ¡Genial! Pero ahora quiero que paréis, ¿vale? ¿No es suficiente? Vale, si queríais asustarme. ¡Enhorabuena! ¡Lo conseguisteis! ¿Dónde estáis? ¡Vaya! ¡Qué raro es esto! ¡Eh! ¡Vale, chicos! ¡Basta ya! ¡Estoy harta de esto! ¡Se me hace muy raro que estéis tan callados! ¡Hola, Samantha! ¿Me buscabas? ¡Vaya! Creo que no has tenido mucha suerte, Samantha. Solo vas a ver lo que yo quiera que veas. Y tengo mucho que enseñarte. ¿Qué es lo que pasa? Abre los ojos. ¡Oh, Dios mío! Es muy guapo, ¿verdad? Pero no me da igual. Un pajarillo hermoso. ¿Por qué? ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le espera? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? ¿Qué enseñas es esto? ¿Y tú por qué miras? ¿Qué? ¡Dios! ¿Cómo te haces sentir esto? ¡Dios mío! ¿Pero qué has hecho? Voy a darte 10 segundos. 9, 8, 7. ¡Por favor, no! ¡Sam! ¡No! ¡Sam! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡No me jonan noy, pobre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que haces, lo que dices, hace que las cosas cambien. ¡Suscríbete al canal! ¡Tu miedo abrumador de las cosas que están muertas! ¡Te has puesto en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Despacio! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Demasiada luz! ¡Ya lo veo! ¡No veo nada! ¿Qué es eso? ¡Iluminación de seguridad! ¡Será un sensor de movimiento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apiazuko, ¿ Groupas? ¡Teuño! ¡시면je de verdad! Dos amplículos, ¡Uh... ¡Ay se territorio! ¡Tampe! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay Remano! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Por qué hace tanto viento de repente? ¡Casi estamos dentro! ¡Casi estamos dentro! ¿Todo bien? Sí. Lo siento, Hannah. No te han encontrado. Después de esta noche, su desaparición empieza a tener más sentido. ¡Pedunca ya! Genial. No hay electricidad. Debe de haber un interruptor por aquí o algo. Sin electricidad... ¡De puta madre! ¡Allá vamos! Genial. Punto para Maddie y Emily. ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Está vivo! Siento que no te hayan encontrado, Beth. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Hay alguien? ¿Hola? Por favor, si estás ahí, di algo. Por favor, ayuda. Cambio y corto. Cierda. ¿Hola? Dios, menos mal. Por favor, necesitamos ayuda. ¿Hola? ¿Alguien intenta establecer contacto? Aquí el servicio de guardaboscas del condado de Blackwood. Su señal es poco estable. Por favor, hable clara y pausadamente. Cambio. Por favor, por favor, ayúdenos. Oh, Dios, estamos atrapados en el monte Blackwood. Y hay un psicópata. Si me está oyendo, por favor, repita el mensaje. No consigo entender lo que dice el cambio. Ayuda, por favor. Hola. Puede identificarse, por favor. Cambio. ¡Socorro! Dios mío, ayuda. Estamos en el monte Blackwood, cerca de la estación de esquí. Hay un asesino y ha matado a uno de nuestros amigos. Por favor, vengan a buscarnos. No logro entenderla. Por favor, repita el mensaje. Cambio. ¡Oh, Dios! Por favor, vamos a morir aquí arriba. Si no viene alguien a buscarnos, hay un loco suelto. ¡Me oyen! ¡Se ha activado el sensor de movimiento! ¡Será un puto cierto! ¿La recibo? Señorita, por favor, no abandonen su posición. Enviaremos helicópteros a buscarlos en cuanto hay nada a la tormenta. Cambio. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? A amanecer lo antes posible. No, hasta el amanecer. ¡Dios mío! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Dávene! ¡No te dejes! ¡Va! ¡Refita el mensaje! ¡No es mierda! ¡No es mierda! ¡No! ¡No es mierda! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Mad! ¡Oh, Dios! ¡Mad, ayúdame, por favor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Em, esto está bastante inestable! ¡Mad! ¡Tienes que hacer algo ya! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Estoy pensando! ¡Déjame pensar! ¡No pienses, idiota! ¡Límítate a sacarme de aquí! ¿Por eso te sigue gustando, Mike? ¡Él sí que piensa! ¡Mad! ¡Yo no! ¡Te vi con él! ¡Joder, Mad! ¡Sólo estábamos hablando! ¡Por Dios! ¡Este no es el momento! ¡Pues cuéntame qué ha pasado! ¡Nada, Mad! ¡Dios! ¡Almítero! ¡Estaba confusa! ¡Y te lo follaste! ¡Por favor! Mad, lo siento. ¡Ahora, por favor! ¿Podrías sacarme de esta puñetera torre? ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Mátate algo! ¡Voy a saltar! ¡Mátate! ¡Tan solo intento! ¡Acercarme a ti de la mejor forma posible! ¡Idiota, limítate a sacarme de aquí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Emily! ¿No estaba arriba? No lo sé, no la he visto. Tal vez haya vuelto a bajar. ¡Yo tampoco la he visto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Has visto eso? Joder, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Crees? ¿Qué? Quería decirte que... lo que pasó en el cobertizo. Sé muy... muy bien lo duro que ha sido yo ser a tu amigo. Basta. No quiero decir, en fin... ¡Gracias! 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 Por salvarme la vida. No fue nada. Nada. Es decir... Lo volvería a hacer. Sin dudar. ¿As, estás bien? Sí. Sí, es que... Sé que... yo y tú estabais muy unidos, Chris. Encontremos a Sam, ¿vale? Ese es nuestro... ¡Ya! ¡Pero Dios mío! ¡Ashley! ¡Basta! ¿Vale? Yo no quiero pensar en lo que ha ocurrido. ¡Chris! ¿Encontraremos a Sam? ¡Pero caen narices! Esto no es nada bueno. Un momento. ¿Has visto eso? Eh... ¿Ver el qué? ¡Eso! ¡Chris! ¡Eso! ¿Y qué coño era eso? ¡Era algo translúcido como un fantasma! ¡Adiós! ¡Va en serio! ¿Por qué no me crees? ¡He dicho que lo he visto! ¡Es que mi palabra no cuenta! Esta... noche... ha sido un infierno. Tu mente está agotada. La mía también. No... No me fío ni de lo que yo he visto. ¡No! ¡Te equivocas! ¡Lo he visto! ¡Estoy segura, Chris! Vale, vale. Puede... Puede que... tal vez... hayas visto algo. No... no perdamos la cabeza. ¡Nos estamos volviendo locos! Es el único lugar que nos queda por mirar. ¡Easy! ¡Nos reunimos con los demás! Y... ¡Easy Sam nos necesita! ¡Easy tiene problemas! ¡Oh, Dios! Vámonos. ¡No, Dios! ¡No! ¡Ven, calla! ¡Tienes que estar de colla! ¿Qué cojones está pasando? ¡Oh, Dios, qué susto! ¿Te has chocado con eso o no? Yo no. No lo creo. Es decir, no lo sé. ¿Cómo ha acabado siendo todo tan surrealista? Puertas que se cierran solas, velas que se apagan sin más. Ahora es espectro o lo que sea. Parece que ignoras lo que está pasando aquí en realidad. No me digas que no viste a esa figura blanca y translúcida pasando a nuestro lado. ¿Y si estamos imaginando cosas? ¡No me estoy imaginando cosas! Oye, yo también vi cosas. Vi lo que le pasó a Josh en el cobertizo. Y eso es lo que me preocupa. Oh, Chris. Lo sé. Lo sé. ¡Oye! ¡Cris, Cris, Cris, el fantasma! ¿Qué? ¿No lo has visto? No. ¿Estabas mirando el móvil, idiota? ¿Qué tuiteabas? ¡Hashtag tenemos a un puto fantasma encima! Mas, cálmate, ¿vale? Aquí no hay ningún fantasma. ¿Qué fantasma iba a haber? Tan solo estás asustada por lo que pasó con Dios. ¡Estás prestando atención! ¡Lo he visto! ¡Era un fantasma que se parecía a Hannah! ¡Se parecía a Hannah! ¡Espera! O tal vez a ver... ¡Joder, Ascris! ¿Crees que nos siguen por una sesión de espiritismo? ¡No sé! ¡Quizás! Pues no, porque los fantasmas no existen, ¿vale? Vale. ¿Quién nos habló durante la sesión, Cris? ¡No lo sé! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede salir volando un cuadro de la pared? ¿Lo ves? ¡Oh, Dios mío! ¡Allí! ¡Mira allí, Cris! ¡No me digas que no has visto eso! ¡No vaya! ¡Eso es...! ¿Lo ves? ¡Eso es...! ¡Sí, lo ves! No sé, yo... 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 yo solo... Esto es de locos. Cris, nos indica el camino. Mira, 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 Cris. Se ve por las ventanas. ¿El qué? ¿Mini muebles? ¡No! Es toda una escena con muñecas y cosas. ¿Sí? Mira... como esta llave. ¿Qué te había dicho? El fantasma nos está ayudando. Espera, 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 espera. Oye, 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 oye. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios! Es como... No es como nada. Somos nosotros. Escondidos esperando a Hana. El año pasado. Pero, es muy preciso. Es decir, yo estaba ahí sentada. Matt estaba justo ahí. Esto es obra de alguien que estuvo ahí. O alguien, o algo que nos estuvo observando. Puede que sea una advertencia. Creo que alguien... Creo que alguien ha puesto eso ahí para volvernos locos. No, tiene que ser el fantasma. Intenta decirnos que ese psicópata mató a Hana y a B. Me parece que es ese cabrón que intenta volvernos locos. ¿Y por qué haría él todo esto, Cris? Intenta decirnos que vendrá por todos nosotros. ¿Es el diario de Hana? Estaremos todos juntos aquí, en la montaña. Seguro que será genial. Cálidas hogueras, saunas y, oh, Dios mío, Mike. Me hace tanta ilusión estar con él. No puedo leerlo. Es muy triste, Cris. ¿Qué ha sido eso? Venía de allí. Cris. ¡No! ¡Cris! ¡Cris! Nada. Pero si lo has visto, Chris. En serio. He visto algo. Pero, ¿dónde se ha metido? ¡Eh! Mira esto. No parece tan viejo como otras cosas de aquí. Un catálogo de bombillas industriales. Pero qué raro, ¿no? Mira. Una bombilla está marcada. Tienen mucha potencia. Cuando creía que esto no podía dar más miedo... ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Parece que hay otra habitación aquí detrás. Es enorme. Chris, no sé si quiero seguir adelante. Pero... ¿Dónde coño estamos ahora? ¿Me estás vacilando? ¿Sabías que estaba aquí? Esto es como otro hotel diferente. No tenía ni idea de que estaba aquí. No creo que pueda aguantar esto mucho más. Sí, yo también estoy casi al límite. Yo tan solo quería olvidar completamente el año pasado. Realmente, no sé en qué pensaba Hannah. Sí, ya sabes lo duro que es estar locamente enamorado de alguien. Genial. Entonces, ¿me estás diciendo que pusimos a una amiga vulnerable en una situación terrible y la hicimos huir para nunca volver a verla? Sí, bueno. Ella tampoco se libra. ¿Cómo? La avergonzamos, pero... No tenía por qué irse corriendo al bosque medio desnuda y enfadada. Lo que pasó no fue culpa nuestra. Eso ha sido cruel. Estaba muy afectada. Me parece que tuvo una reacción muy exagerada, ¿sabes? Pero qué coño... Joder, ¿estás bien? Odio este puto sitio. Vamos. Estos. ¿Estos son falsos? ¿Por qué alguien haría periódicos falsos? Sí, es una pregunta muy buena. ¿Sabes qué? Paso. ¿As? No, ya estoy harta. No voy a seguir adelante con toda esta pesadilla, Chris. Asli. Lo entiendo, ¿vale? Yo también estoy asustado, pero si Sam está ahí abajo a solas con un loco y nos vamos, sería como matarla nosotros mismos. Lo sé, lo sé, lo sé, pero no creo que pueda. No es muy prometedor, ¿eh? Tengo mucho miedo, Chris. Y yo también, pero estoy aquí para protegerte. ¿Me protegerás tú a mí? ¿Me protegerás tú a mí? Pues claro. Vale, venga, acabemos con esto de una vez. Vale. Chris, todo esto me está dando muy mala espina. ¿El qué? No me saco de la cabeza que los periódicos falsos tienen algo que ver con el tipo que mató a Josh. ¿Cómo que todo esto es un montaje o algo así? Sí, pero ¿cómo? Es que casi tiene sentido, pero creo que estamos pasando algo por alto. ¿Cómo que todo esto es un montaje o algo así? ¿Cómo que todo esto es un montaje o algo así? ¿Cómo que todo esto es un montaje o algo así? ¿Cómo que todo esto es un montaje o algo así? No, no, tiene que ser una broma, ¡qué asco! Pues no será para comer. ¿Por qué coño está ahí? Es como una película gore o algo así. Oh, Dios, me encanta esto. Oh, Dios, ¿crees que todo esto será suyo? A menos que a los Washington les gustase hacer cosas muy raras en su tiempo libre, pues sí, seguro. ¡Míranos! ¿Qué es esto? ¿Una puta lista de asesinatos? ¡Joder! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Chris es del año pasado! Nos parece que esto es un poquito... Estúpida broma. Vaya, esto está siendo... Está siendo algo incómodo, ¿no? No había visto este vídeo. Está tan... ¿Tan qué? Tan ilusionada. Y tan viva. No se lo espera. ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Vaya! No recordaba que te hubieses volcado tanto. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, bueno, como todos. Parece que lo estabas pasando genial. No sabía lo que iba a pasar. Era una broma estúpida, Chris. Si es posible... Te hayamos hecho mal. Pero no fui yo la que la empujó hacia el bosque. Eso es perderse en los detalles. Mira, esa fue su elección. No es culpa nuestra que lo hiciera. Mike. ¡Oh, Chris, 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 Chris! ¿Qué está pasando? ¡As, as! Cálmate, ¿vale? No lo aguanto más. Fantasmas, esos vídeos, cosas flotando por ahí. Solo cálmate, escúchame por un momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Calmarme? ¿Por qué debo calmarme? Estoy muerta de miedo. Hay alguien intentando volvernos locos. Piénsalo bien. Los fantasmas no usan cámaras de vídeo. No juegan con la gente. Pues, ¿quién ha montado esto? De verdad, necesito saberlo. No lo sé. Supongo que la misma persona que te ató a ti y mató a Josh. Oh, claro. Es la misma persona que tiene a Sam ahora mismo. Puede ser que sí. Ojalá no fuese así. Oh, joder. Mira eso. ¿Sangre? Debe de ser de Sam. A ver si puedo abrir esto. ¡Ya está! Pero... ¿Cómo pesa esta mierda? ¡Ten cuidado! ¡Tienes que entrar, Ash! ¡No aguanto más! ¡Vamos! ¡Chris! ¿Qué pasa? Creo que acabo de ver a Sam. ¿Pas? ¿Estás segura? No lo sé, pero creo que deberíamos comprobarlo. Seguro que quien está sangrando ha pasado por aquí. Pongámonos en marcha. ¡Ya! Luego te veo. ¡Sam! ¡Pas! ¡Chris! ¡Chris! ¡Estoy atrapada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tranquila! ¡Qué susto me has dado! No quería asustarte. Lamento decepcionarte. Eh, lo siento, ¿vale? Tranquila. ¡Shh! Tenemos problemas más grandes ahora. ¿Qué pasa? El psicópata Chris lo acabo de ver. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo sé, pero no hagamos ruido. Seguro que aún. Está muy cerca. Genial. ¡Por favor, no! ¡Sam! ¡Oh, Chris! ¡Oh, no! Hola. ¡Sam! ¡Sam! Esto... Mierda. No lo entiendo. ¿Es un maniquí? Ya, claro, ya lo veo. ¿Por qué está vestido como Sam? ¡No lo sé! ¿Por qué vestirían a un maniquí como Sam? Chris, no lo sé y me estoy asustando. ¿Dónde está Sam? Esto es de locos, esto es de locos. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Atrás! ¡Aléjate de mí! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vive y aprende! ¿Qué? ¡Ah! ¡Vive! ¡Y aprende! Mi cabeza, joder. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ash! ¡Ash! ¡Joder, Ash! ¿Pero qué te ha hecho? Creo que me golpeó. ¡Joder! Voy a reventarle la puta cara. ¿Qué es esto? Es él. ¡No, Chris! ¡Chris es el tipo que mató a Josh! ¡Oh, joder, no! ¡Dios! ¡Asesino de mierda! ¡Oh, mira esto! ¡Vamos a morir, Chris! Aún no estoy preparada para morir. Nadie va a morir hoy. Ojalá pudiera decirte que... ¡Esto no es justo! ¿Qué? ¿Decirme qué? Es muy tarde. ¡Chris! ¡Ya no importa! ¡Tonterías! Solo... ¡Dímelo! Siempre estamos evitando el tema. ¡Joder! Es decir, hemos perdido el puto tiempo. Ashlee, no lo hemos perdido. ¿Qué quieres decir? Cada segundo que he pasado contigo ha sido lo único que he querido hacer con mi tiempo. ¿Qué estás diciendo, Chris? Lo siento. Debe decirte lo que siento. Dios, Chris. Ashlee, te juro que en cuanto se acabo esto... ¡Oh, Dios! ¡Haz de esa cartera! ¡No te dejaré morir! ¡Hola, mis pequeños sujetos de pruebas! ¡Qué mierda! ¡Mierda! ¡Cree! No lo tengas. Deberías tenerlo, Ash. Porque esto tiene truco. Chris ya ha tomado hoy una decisión con consecuencias fatales. Ahora, deberá volver a elegir. Chris, puedes usar el arma que tienes delante para disparar a Ash. O puedes suicidarte. El que siga con vida podrá irse. La elección es tuya. No seas tonto, Chris. ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 Chris! ¡Chris! ¡Chris! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¿Te has pasado de la raya? ¿No lo ves? ¿Eh? ¿No te das cuenta de que... este porno sádico se te ha ido de las manos? ¿Eh? ¿Qué derecho tienes para jugar a ser Dios con la vida de esta gente? ¿Qué te hace creerte tan especial? ¿Eh? ¿Tienes un problema? ¿Estás mal de la puta cabeza? ¿Pero qué coño les has hecho? ¿Eh? ¿Qué coño les has hecho? ¡Chicópata! 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 ¿Hola? ¿Sam? ¡Oh, Dios! Chris, la elección es tuya. ¿Hola? ¡Por favor, necesitamos ayuda! ¡Qué diablos! ¡No! ¡Emily! ¡Gracias! ¡Gracias!